El dinero no es el fin, el verdadero fin es el poder, poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala, es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal, aquí documentaré mi viaje, descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Hey poderosísimo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida al episodio número 223, momento en que se publica esto es el día miércoles 4 de mayo del año 2022. En este episodio creo que hablemos de algo muy concerniente, muy pegado a lo que es la energía de la semana en que se publica este episodio, pero igual que siempre es un concepto que va a aplicar en cualquier momento de tu vida y tiene que ver con que si en esta semana tenemos la posibilidad de romper las barreras del tiempo para hacer que lo que deseemos pase antes, pues aquí vamos a ver de qué forma tú puedes salir de lo que sea que te esté esclavizando, en especial si es un trabajo, un oficio que tú sientes que no estás satisfecho a nivel laboral, desearías estar haciendo otro oficio, no te sientes satisfecho a nivel económico con lo que te remunera eso, no te sientes satisfecho con el trato personal o laboral que te dan en la empresa en la que estés trabajando, en el oficio que estás haciendo, en fin, si todo eso quisieras cambiarlo ya de estar haciendo cosas mejores, más elevadas, que te paguen más, este es un episodio para que aprendas cómo salir rápidamente de esa situación y entrar a una más elevada, porque hay veces que pasa que la gente cree que es simplemente cambiar de trabajo, pero llegan al otro trabajo y a los tres meses se le vuelven a activar las cosas, entonces si en un lado los trataban mal, en ese nuevo empleo los siguen tratando mal y le siguen pagando mal, etc. Aquí vamos a resolver el problema de raíz para que cuando salgas de esa esclavitud o de ese Egipto, ya vas a entender por qué nos referimos a Egipto con eso, puedas nunca volver más a Egipto, o sea, nunca más volver a esa esclavitud y siempre tener una situación mucho más elevada de la que tuviste antes en esos años de esclavitud. Entonces, para empezar esto siempre es necesario entrar en contexto, y el contexto que nos da el pie para hablar de todo lo que vamos a hablar en este episodio es entender que esta realidad física, este maljudo, o sea, toda tu situación, todas las cosas materiales o que suceden en tu mundo físico, tu reinado, por decirlo así, es lo que se llama, según los sabios, espejo translúcido. ¿Y qué es un espejo translúcido? Es un vidrio. Si tienes una ventana en tu casa y estás dentro de tu casa viendo la ventana, esa ventana es simplemente el punto medio que hay entre tú y lo que hay fuera de tu casa. Si es de día, o sea, hay luz por fuera, tú puedes ver a través del vidrio y ver qué es lo que hay o lo que está pasando afuera, pero cuando es oscuro, cuando es de noche fuera de tu casa y digamos que dentro tienes las luces prendidas o tienes una vela encendida, al haber más oscuridad por fuera que la que hay dentro de tu casa, tú puedes ver tu reflejo. O sea, no puedes ver lo que hay a través del vidrio porque está muy oscuro pero sí puedes verte reflejado tú mismo en ese vidrio. Así que esta realidad física o puede ser un vidrio con el cual puedes ver a través si hay luz al otro lado o puede ser un reflejo cuando entiendes que lo que hay del otro lado es más oscuro que donde estás tú. Y esto aplica en todo porque esa realidad física, ese Malkuth, se representa con una esfera pues vivimos en un mundo tridimensional. Y si tú coges una esfera y le pones un punto en donde sea, en cualquier parte de la esfera, te vas a dar cuenta de que siempre va a caer en la mitad. No voy a entrar en los detalles matemáticos ni geométricos de eso, simplemente que siempre vas a poner el punto en la mitad de la esfera, siempre. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que cualquier cosa, a cualquier situación, cualquier relación, lo que sea, siempre hay un punto medio que es ese espejo translúcido que me va a reflejar a mí o que me va a permitir ver a través de él. La forma más fácil de entenderlo es por medio de una relación con una persona. Y digamos que en ese momento estás discutiendo por la razón que sea. Y aquí da igual quién tiene razón o quién no tiene razón. Pero si estás discutiendo es porque estás viendo lo que hay en esa persona, o sea, lo que hay al otro lado del espejo translúcido como más oscuro. Y por eso es que entras en discusión con esa persona. Repito, independientemente de quién sea el que tenga razón o no. Lo estás viendo más oscuro y al verlo más oscuro, simplemente estás viendo tu reflejo. Y todo eso que no te gusta de esa persona, que estás percibiendo negativo, oscuro, caótico de esa persona, es lo que tú tienes porque es tu reflejo. Por eso es que Carl Jung dice que por cada vez que tu dedo apunta, tres te están apuntando a ti. Porque todo lo que no te gusta de otras personas que tú eres capaz de percibir, es lo que tú tienes si no no serías capaz de percibir porque esta creación funciona por ley de afinidad. O sea, que tú atraes lo que eres. Nunca vas a conocer una persona que esté extremadamente más elevada que tú. Nunca vas a poder relacionarte con una persona así porque no eres afín a esa persona y esa persona no va a llegar a ti. Y por lo mismo tampoco vas a ser afín a una persona que deseas infinitamente inferior a ti. Siempre vas a tener personas que estén cercanas a ti en nivel espiritual, en muchas cosas. Y también te vas a dar cuenta que independientemente si la persona que tienes cerca, por ejemplo, un compañero de trabajo con el que tienes que compartir seguido, independientemente si son amigos o no, esa persona tiene cosas en común contigo si te pones al trabajo o si te tomas el trabajo de conocer mejor a esa persona. Así pareciera que tenga gustos deportivos totalmente dispares a los tuyos, así que escucha una música totalmente opuesta a la que escuchas, así haya tenido una vida diametralmente o aparentemente opuesta a la tuya. Te vas a dar cuenta de que es una persona con la que tienes cosas en común, así sea una. Pero tienes que tener algo en común contigo porque si no, no serías afín con esa persona y por consiguiente no estaría en tu vida. Entonces, en esa discusión, si estás discutiendo es porque ves más oscuridad en el lado de esa persona y no eres capaz de ver a través del experto. Sí, pero si por algún punto tú decides tomar la responsabilidad de que es 100% tu culpa esa discusión y no tiene nada que ver con si tú tienes la razón o si esa persona tiene la razón, es simplemente asumir esa responsabilidad por un momento y decir listo, está bien, yo tengo la culpa, es mi culpa que esto esté pasando, está bien. Y entre comillas, si hago énfasis entre comillas, esa persona es víctima de lo que estoy siendo responsable en este momento y esa persona tiene razones o me pongo lo más empático posible para ver por qué esa persona está viendo que de mi lado hay oscuridad. En ese punto, al autoanularme, por decirlo así, soy capaz de ver más luz del otro lado del espejo y puedo ver a través y en ese momento se acaban todos los problemas. Cuando tú eres capaz de ver luz a través de lo que hay al otro lado del espejo, o sea, revelas esa luz, ya los problemas se resuelven, ya nada puede dañarte, nada puede afectarte. Y este concepto aplica para cualquier cosa en tu vida, o sea, que ese trabajo que no te gusta, que sientes que es una esclavitud, tiene un punto medio, tiene un espejo translúcido en medio y como lo estás mirando de forma tan negativa, por decirlo así, estás viendo mucha oscuridad de su lado y sólo te está reflejando las cosas oscuras de ti, las que tú tienes. Entonces, en el momento que eres capaz de ver que a través de ese vidrio lo que hay es luz y la revelas, no se te haga raro que dentro de poco tiempo salgas de ese trabajo a uno mejor. Cuando el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto, ya hemos hablado varias veces de esto, pero es necesario volverlo a repasar, poner eso en contexto para entender lo que vamos a decir. Ellos no estuvieron de esclavos en Egipto como normalmente nos lo venden en películas o en series de que les daban látigo, de que los trataban como esclavos duramente, que los ponían a hacer trabajos súper pesados. No, ellos estaban esclavos en Egipto sometidos a la voluntad de los egipcios porque los egipcios les daban todo lo material, o sea, los esclavizaban con la materia, les daban sexo, les daban comida, les daban placeres físicos, en fin. Y por eso los israelitas no querían salir de ahí, porque ¿cómo es posible que si estaban esclavos, de que si estaban sufriendo y ya que se liberaron de la esclavitud tres días después, muchos de esos israelitas le digan a Moisés que por favor regresen a Egipto? O sea, si estaban sufriendo tanto, ¿no deberían estar más bien alegres por salir? No, porque en realidad estaban teniendo, entre comillas, una vida placentera a nivel material y a nivel físico dentro de Egipto. Cuando ya logran salir, se dice que Dios o Hashem hizo que los egipcios respetaran al pueblo de Israel y le entregaran todas sus riquezas. Y más allá de que sí, en realidad se llevaron el oro y un montón de cosas más de las riquezas materiales de Egipto, o sea, como que hubo un saqueo, tiene que ver más a nivel metafísico con la luz que se reveló. Una persona del pueblo de Israel que no tiene nada que ver con el Estado sionista que está en Medio Oriente, sino con un arquetipo de alma de una persona que desea adhesión con el Creador, o sea, por ejemplo, una persona que escucha este podcast es una persona de alma de Israel porque le interesa la espiritualidad. El alma de Israel es alguien que le interesa la espiritualidad, el crecimiento espiritual y demás. Entonces probablemente tú que me escuchas seas de ese tipo. Una persona sí no debería ir a Egipto. Y hay personas que tienen esa alma de Israel que han ido a Egipto y pues dicen, sí, muy bonitas las pirámides, muy chévere las tumbas y demás, pero se siente vacío el sitio. Y esto tiene que ver con que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, de esa esclavitud, se llevaron todas las chispas de luz oculta que había ocultas en Egipto. Entonces ya no hay luz que revelar en Egipto y por eso un alma de Israel no puede volver. Y si bien se puede referir a una situación física y que si tú vas a Egipto y lo sientes vacío, a diferencia de pronto de otros lugares en el mundo, esto no significa que tengas que cancelar tu próximo viaje al Cairo para ver las pirámides. No, no, no. Esto quiere decir de que si Egipto era la esclavitud de la cual la persona sale y es una esclavitud que de alguna manera le era placentera, porque bueno, la persona se queja de su trabajo, pero con su trabajo cada vez que le pagan la nómina, el mismo viernes que le pagan la nómina se va de rumba con sus compañeros de trabajo, por ejemplo. Significa que de alguna manera su trabajo le está dando algún placer material o físico. No, ya piden, pero es que en mi trabajo me pagan mal. Ah, bueno, pero de pronto en tu trabajo que te pagan mal es que tienes tus amigos, tienes tu vida social. Entonces solo por eso lo estás disfrutando. O sea, siempre hay un placer oculto detrás de eso. Si no, créeme que de verdad ya hace mucho hubiese salido de ahí, pero por alguna razón estás ahí. Y bueno, al ese trabajo ser Egipto, cuando logres revelar todas las chispas de luz que hay detrás de ese trabajo que estás haciendo, ya puedes irte y no vas a tener que volver o no deberías volver porque es que ya no tienes ningún trabajo que hacer ahí. Por eso es que a veces uno tiene la sensación cuando renunció a un trabajo y obviamente se fue en buenos términos y demás, que uno no vuelve ahí porque ya hizo o ya cumplió con lo que tenía que hacer. A mí me ha pasado así, los trabajos que ya he tenido en las empresas que ya he estado, yo no volvería ahí, no porque me hayan tratado mal, por el contrario, han sido muy amables, muy buenos, pero yo ya no tengo luz que revelar ahí, entonces no me dan ganas de volver porque no tendría nada que hacer ahí. Siempre hay una luz que revelar, detrás de ese punto medio, detrás de una cáscara, hay luz que revelar y ese es el trabajo del ser humano. El ser humano es puesto acá para que en esta realidad física, detrás de todo lo físico que hay, revele luz. Entonces cuando come, que lo haga con la conciencia para revelar esa luz, cuando tiene sexo o cuando tiene una situación, por ejemplo, tiene que utilizar su dinero para pagar algo, hay luz oculta en esa situación. Si lo hace con conciencia, puede elevar esa luz, revelar esa luz y como sabe revelar luz, se empieza a ser atractivo para el sistema porque el sistema lo que quiere es revelar toda la luz que hay y empiezan a darle situaciones mejores y empiezan a darle más dinero para que él siga revelando luz con más dinero, etc. ¿Qué pasa con la gente cuando se queja con su trabajo? Que utilizan sus niveles del alma, ya hemos hablado ampliamente de los niveles del alma, pero utilizan sus niveles del alma para incrementar la luz oculta que hay en ese trabajo y eso lo que hace es prolongar el tiempo de esclavitud en el trabajo. Entonces solo vamos a mencionar los tres primeros niveles de los cinco niveles del alma. Si quieres saber los demás, pues te invito a mirar episodios anteriores. El primer nivel del más bajo al más alto tiene que ver con nefesh. Ese nefesh es lo que tiene que ver con el movimiento, lo que tiene que ver con los signos vitales, tu parte de acción, tu parte corporal. Después de ese, encima de ese está el nivel de Ruach o espíritu, que tiene que ver con la parte de las emociones, del trabajo espiritual, del habla. Y por encima de esos dos está Neshama, que es un nivel de alma intelectual que te permite acceso a pensamientos profundos, a ideas creativas, a intelectos divinos, etc. ¿Qué pasa? Que cada vez que una persona realiza una acción, gasta nefesh. Cada vez que una persona habla, utiliza Ruach. Y cada vez que una persona hace un pensamiento profundo, está gastando su Neshama. Y en esa acción, en esas palabras o en esos pensamientos, va a quedar impregnada esa energía, de ese nivel de alma que tenía y que utilizó para realizar eso. Entonces, cada vez que tú realices una acción y desgastas nefesh, porque cada vez que te mueves, está desgastando nefesh. Y ojo, esto no se resuelve con quedarse quieto, porque si te quedas quieto, es peor. Igual, estos niveles de alma se pueden ir recargando. O sea, no es que se acaben de una vez. Tú puedes irlo recargando y recargando, pero siempre que realices alguna de las acciones que dijimos que sea hacer algo, hablar o pensar, estás desgastando alguno de esos niveles. Siempre. Entonces, cuando realices tus acciones en tu trabajo de mala gana porque te pagan poquito, porque te pagan tarde, porque tu jefe te cae mal, por lo que sea. Y realizas acciones con intención de mala gana, con intención de no contribuir correctamente. Por ejemplo, tratas mal a un cliente. Esa acción va a tener impregnado el nivel de alma nefesh. Y esa energía de nefesh se va a ir a la clipa o a la cáscara que hay en ese trabajo. Y como tienes que revelar la luz que hay en ese trabajo, antes de estarnos ocultando más luz. Por eso se prolonga el tiempo en la esclavitud. Por eso se va a hacer más severo. Porque cada vez que no revelas luz, el mundo del caos se alimenta. Y si el mundo del caos se alimenta, se vuelve más fuerte. Y si el mundo del caos se vuelve más fuerte, pues querrás seguir alimentándose de la luz que no revelas, porque cada luz que no revelas, el mundo del caos se la queda. Y para mantenerte distraído y de que no sigas revelando luz, pues lo que te hace es generarte cada vez más caos en tu vida. Así que ahí está el peligro por no revelar la luz. Aparte de que se te alargue el tiempo de la esclavitud ahí. Cuando hablas mal, o sea, no sé, tratas con palabras mal a un cliente, le das una mala atención porque tu jefe te trató mal. Entonces te desquitas con alguien que no tiene nada que ver que es tu cliente. Ahí lo que estás haciendo es utilizar tu ruba impregnado en tus palabras para que esa energía se vaya y se siga ocultando aún más luz en ese trabajo. Y lo mismo con los pensamientos. Si utilizas tus pensamientos para tener pensamientos profundos de intención de dañar, de hacerle algún daño a la empresa, de no dar el mejor servicio, de pronto de planificar alguna cosa para sabotear el proceso o lo que sea. Esos pensamientos, coge tu Neshama, lo convierte en energía y esa luz se va y se oculta en ese trabajo. Y tú no vas a poder salir de ahí hasta que no reveles toda la luz oculta. Y a veces pasa que si en esta vida dejaste algún oficio, algún trabajo y dejaste un montón de luz, en la siguiente vida todo se va a alinear para que tú trabajes en ese sitio, en ese edificio o en ese oficio y lo hagas hasta que reveles la luz. En caso de que tú digas, no, pues yo renuncio y con eso se resuelve todo. Si el problema es que te estaban tratando mal tus compañeros, que tu jefe no te respetaba y renuncias, dices ya no voy más y me voy a otra empresa. Si no dejaste solucionado ese problema porque había alguna razón por la cual te trataban mal y había alguna razón por la cual tu jefe no te respetaba. En el próximo trabajo que entres, quizás al principio todo sea alegría y que te traten bien por ser el nuevo. Pero una vez pasen, yo qué sé, dos o tres meses, tus compañeros te van a volver a tratar mal. Esos nuevos compañeros que de pronto no sabían la situación en la anterior empresa y tu jefe te va a empezar a irrespetar porque no has resuelto el problema de fondo y el problema es metafísico y tiene que ver con revelar esas chispas de luz y también de pronto quizás con otras cosas que tengan que ver con tu corrección. Pero no lo hagamos tan complejo, dejémoslo en las chispas. Sabiendo todo esto, entendiendo que tus acciones, que tus palabras, que tus pensamientos, cuando no son dirigidos con conciencia de revelar la luz oculta que hay detrás, pues estás enviándole a ese mundo del caos o a esa clipa, a ese ocultamiento de luz, más luz para que se siga ocultando en ese trabajo. Y la única forma en la que puedes salir de ahí es revelando toda la luz que hay detrás. Yo voy a poner un ejemplo mío y lo voy a hacer rápido para no alargar esto. Yo estuve en un trabajo y yo entré, me sentía súper frustrado, no me gustaba la forma en que los jefes de ese entonces gestionaban al personal. Bueno, entonces yo a veces hacía el trabajo de mala gana, o sea, utilizaba mi nefesh de mala gana, entonces ocultaba más luz. Hablaba mal de mis jefes o hablaba mal de la empresa por fuera. Esa arrúa que también se estaba yendo en luz oculta a ese trabajo. Y a veces tenía pensamientos profundos de cosas negativas hacia la empresa, entonces más energía que se iba ocultando. En el momento en que ya dejé la estupidez, que tomé mi responsabilidad, empecé a hacer las cosas con la conciencia, empecé a hacer las acciones para contribuirle a la persona a la cual se le debe contribuir, porque esa empresa existe para contribuirle a algo, sea a un cliente o a las personas mismas dentro de la empresa. Entonces yo estaba en la atención al cliente. Empecé a hacer con mis acciones cosas que de verdad le aportaran valor al cliente, independientemente de las cosas que estuviesen pasando en ese momento en la empresa. Puede que en ese momento me haya disgustado con mi jefe. Ok, perfecto, pero el cliente no tiene que apagar esos platos rotos y lo trataba de la mejor manera. Si tuviese que hablar con alguno, utilizaba mis palabras de la mejor manera y mis pensamientos siempre estaban centrados a que la empresa surgiera, a que la empresa diera lo mejor de sí. Cuando empecé a hacer ese cambio, empecé a revelar poco a poco la luz hasta que en un punto yo ya sentí que había cumplido mi ciclo y precisamente en el punto que ya había cumplido mi ciclo me salió una oportunidad mejor de trabajo que fue una gerencia. La gerencia de una empresa, o sea, pasar de ser agente del call center a irme a una gerencia. ¿Por qué? Porque revelé todas las chispas de luz ocultas que había dentro de ese trabajo de call center. Y esto es para que tú entiendas que si revelas la luz oculta dentro del trabajo que te está esclavizando, dentro del oficio que te está esclavizando, puedes pasar de un extremo al otro. Recuerda que en la historia bíblica, Yosef, él antes de ser el sapenaz paneo, o sea, el vizir del faraón, la segunda persona en el poder después del faraón, él estaba siendo esclavo y estaba en la cárcel. ¿Cómo un tipo esclavo que acaba de salir de la cárcel pasa a ser directamente el segundo hombre más poderoso de Egipto? Pues porque ya reveló todas las chispas de luz. Y eso puede ocurrir en un segundo. O sea, tú en este momento puedes estar en la situación más precaria del mundo, pero si revelas la luz, el día de mañana puedes estar en una vida económica y una situación física totalmente diferente. Si no, fíjate en estos futbolistas que vienen de barrios pobres, pero que juegan muy bien al fútbol y de la nada terminan jugando en el extranjero con buenos sueldos y demás. Así que nada está escrito si revelas la luz utilizando tus acciones, tus palabras y tus pensamientos con la conciencia de revelar la luz oculta que hay detrás. Y la forma más fácil de hacerlo es que esos pensamientos, esas palabras y esas acciones estén dirigidas a contribuirle a las personas a las cuales se les debe contribuir. Entonces, en el caso mío del call center, las personas que llamaban al call center para pedir asistencia, servicio, lo que sea. Si yo utilizo mis acciones, mis palabras y mis pensamientos para darle el mejor servicio a esas personas, empiezo a revelar la luz. Y obviamente tiene que hacerse con conciencia y con alegría. Conciencia de que gracias a ese trabajo me estoy construyendo en algo que va a ser necesario para mi futuro. No lo sé en este momento, pero sé que lo que estoy haciendo ahí me está construyendo en el futuro. Estoy construyendo mi tabernáculo. Y no voy a entrar en ese tema, pero para el que ya haya escuchado episodios anteriores me va a entender. Y por medio de la construcción de mi tabernáculo, o sea, de construirme a mí mismo, puedo hacerme merecedor y puedo estar capacitado para situaciones de vida mejores. Porque hay veces que no tienes las situaciones de vida mejores, no solo porque no has revelado la luz que estás ahí, sino porque todavía no eres capaz y no estás listo para esas situaciones mejores. Y gracias a este trabajo que te está poniendo la vida, esta situación de vida, es que te estás pudiendo entrenar para eso. Entonces, si quieres salir rápido de tu trabajo, revela la luz oculta que hay detrás de todo lo que tenga que ver con tu trabajo. Si te tratan mal y si te están pagando más tarde, sin necesidad de hablar mal de la gente, simplemente con los hechos, tú puedes ir y acudir a mecanismos legales que seguramente existen en tu país para la protección del trabajador. Simplemente no te quejes, contribuye a quien le tengas que contribuir, no utilices el maltrato o lo que sea que esté pasando en tu empresa para no hacer tu contribución. Si estás ahí es porque tú eres la persona capaz de hacer esa contribución y tienes que hacerla con el mayor de los gustos, independientemente de cuál sea tu situación. Un cliente o la persona que reciba esa contribución y que se beneficie de esa contribución no tiene que pagar los platos rotos de nada de lo que te esté pasando. Así que se maduro, se para las cosas, revela la luz y vas a salir de ese Egipto a una tierra mucho mejor, te lo aseguro. Ya para finalizar, te quiero hacer una invitación especial. Este podcast, la Antesala del Poder, tiene una comunidad de personas que estamos caminando por el desierto yendo hacia nuestra tierra prometida. O sea que, si deseas salir de esa esclavitud y empezar a caminar con gente que te acompañe en ese viaje arduo de camino hacia tu tierra prometida, esta comunidad es para ti. Simplemente tienes que ir a la descripción de este episodio que acabas de escuchar o a la descripción del podcast mismo y entrar a uno o los dos enlaces, uno que va hacia un canal de Telegram y otro hacia un grupo de WhatsApp. Puedes entrar a los dos, unirte a los dos, ahí es el sitio donde estamos forjando nuestra comunidad, como puedes simplemente entrar al que te quede más cómodo. En cualquiera de los dos casos, te damos la bienvenida desde ya, te damos un abrazo metafísico, vamos a caminar juntos y llegar lo más pronto posible a nuestra tierra prometida en caso de que no decidas hacer parte por la razón que sea, totalmente respetable. Por el contrario, te doy muchas gracias por haber escuchado hasta este punto. Espero de verdad que este tema sea de mucho valor para ti. Te invito a escuchar los episodios que ya están publicados. Te invito a permanecer pendiente porque estamos publicando episodios todos los días y deseo de verdad que pronto revele las chispas de luz detrás de tu esclavitud y que salgas de ahí rápido. Te agradezco por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Es hora de manifestar en este plano físico toda la fuerza y la divinidad de tu espíritu. Si deseas conectar conmigo me puedes buscar en Instagram como arroba1jampierp1 arroba1jampierp1 me puedes seguir me puedes escribir al privado preguntas proposiciones u otros. Hasta la próxima.